Buenas, yo soy Juan Carlos Villao, y bienvenidos todos a Juan Carlos ESL. Ahora, en el día de ahora, vamos a estar repasando este objetivo. Les voy a leer primero el objetivo en inglés, y después se los interpreto al idioma de español. Objetivo. Dada una enseñanza, oraciones ejemplares, y un segmento de leer en voz alta, el estudiante de inglés como segundo idioma debe tener la habilidad de practicar leyendo y escribiendo tres oraciones, utilizando el adjetivo posesivo, our, que en español se traduce a nuestro, nuestra, nuestros, o nuestras. Dependiendo del objetivo de la oración, va a ser plural o singular, y se puede interpretar a una de esas cuatro palabras, nuestro, nuestra, nuestros, o nuestras. Entonces, este es parte cinco de una serie. Estamos hablando de adjetivos posesivos, una serie, son una serie de clases, de siete clases. Este es parte cinco. Ya hemos hablado de my, que fue parte uno, your, parte dos, his, parte tres, her, parte cuatro, y hoy día es our, que es parte cinco. Entonces, ya se los digo de una vez que parte seis va a ser there, y parte siete de esta serie de adjetivos posesivos va a ser its. Entonces, ya poco a poco estamos hablando de cada adjetivo posesivo en el idioma de inglés. Aquí tenemos estas oraciones, que con estas oraciones vamos a estar hablando y practicando, utilizando el adjetivo posesivo our. Entonces, acordémonos que our es cuando este objeto le pertenece a tal grupo de personas. Entonces, por ejemplo, número uno, el sujeto es we, que dice en español nosotros, se acuerda que hemos hablado de pronombres, y el pronombre we, nosotros, es plural. Entonces, el objeto tiene que ser plural, cuando hablamos de our, puede ser singular, pero en este caso es plural. Entonces, vamos a leer, we have a new pet. Pet, nosotros tenemos una nueva mascota. Pet es mascota, que puede decir un perro, se puede referir a un perro, un gato, o un pájaro. Entonces, vamos a ver a qué se refiere, qué tipo de mascota estamos hablando de aquí. Blank dog's name is Rocky. Entonces, dog es que le dice perro, pero aquí específicamente, y agregando el adjetivo posesivo our, a esta oración, our, que el perro le pertenece a este grupo de personas, Se puede traducir, el nombre de nuestro perro es Rocky. Entonces, aquí habla de un grupo de personas, se puede interpretar a una familia, es común que una familia tenga una mascota, o un perrito, o un perrito, o un perrito, en este caso un perro, que se llama Rocky. Pues, el nombre de nuestro perro se llama Rocky. Entonces, our se puede traducir a nuestro. Our. Ok. Número dos. Número dos. Mi familia y yo somos dueños de una casa en la playa. Mi familia y yo somos dueños de una casa en la playa. Own es el verbo que significa ser dueño de. Own. It is, ya llenando el espacio vacío con el adjetivo posesivo our. Es nuestro hogar durante el verano. Entonces, como nomás hablamos de una sola casa, es singular. El hogar, un solo hogar, entonces también puede aplicar a un objeto singular. It is our home during the summer. Es nuestro hogar durante el verano. Entonces, si lo leemos completamente, las dos oraciones, acordémonos que son dos oraciones. Entonces, dijimos en algunas lecciones atrás que cada oración se comienza con una letra mayúscula. Ahorita que están escribiendo, tomen en cuenta que está comenzando la oración con una letra mayúscula y también terminando con el punto. Entonces, ahorita que están escribiendo, tomen en cuenta sus notas que comienzan con una letra mayúscula y terminan con un punto al fin de la oración. Entonces, leamos, my family and I own a beach house. It is our home during the summer. Mi familia y yo somos dueños de una casa en la playa. Es nuestro hogar durante el verano. Okay, number three. My wife and I have two sons. My wife and I have two sons. Mi esposa y yo tenemos dos hijos. Hijos varones. La última lección hablamos de daughters, que son hijas. En esta lección estamos mencionando sons. Son hijos. Entonces, dos hijos o dos hijos varones específicamente. Entonces, como estamos hablando de nuestros hijos, de mi esposa y yo, entonces también habla de un grupo de personas. El sujeto, my wife and I, se refleja con el adjetivo posesivo, our. Our sons are in college. Nuestros hijos. Aquí, nuestros. Ahí se puede interpretar our, nuestros, con la S. Nuestros hijos, porque hijos, el objeto es plural y habla de dos varones. Entonces, nuestros hijos están en la universidad. Our sons are in college. Entonces, está hablando de dos personas. My wife and I have two sons. My wife and I, se refleja en el adjetivo posesivo, our. Entonces, our sons are in college. Nuestros hijos están en la universidad. College es otra palabra, un sinónimo para la palabra university. University, o puede decir college. Que se interpreta en español, universidad. Ok, leamos estas oraciones. Otra vez vamos a hacer pausas. Y practicando nuestra pronunciación. Respetando el punto al fin de cada oración. También, antes de leer, quiero mencionar un punto en particular. En el número uno, vemos our dog's name is Rocky. ¿Se acuerda? Dogs, no es que es, nomás porque tiene la S, no significa que es plural. Es el apóstrofe S, que es algo que le pertenece al perro. Y en este caso, estamos hablando del nombre del perro. Entonces, en esos casos, sí requiere poner un apóstrofe S. Pero acordémonos que no significa que es plural. Significa que algo le pertenece al perro. En este caso, que es el nombre. Apóstrofe S. En inglés sería apóstrofe S. Apóstrofe S. Entonces, algo que le pertenece a aquello. Ok, leamos estas oraciones. We have a new pet. Our dog's name is Rocky. My family and I own a beach house. It is our home during the summer. My wife and I have two sons. Our sons are in college. Entonces, tomen en cuenta, cuando leemos la palabra sons, acordémonos de pronunciar la S, porque es plural. Se refiere a dos hijos o más. En este caso, son dos. Pero, lo punto es que se pronuncia la S para expresar que es plural, el objeto, sons. Ok, sons. Se lee dos veces aquí, en este segmento, en esta oración. Entonces, otra vez leamos. We have a new pet. Our dog's name is Rocky. My family and I own a beach house. It is our home during the summer. My wife and I have two sons. Our sons are in college. College. Entonces, una cosa que quiero mencionar es asunto del artículo A. ¿Se acuerdan de que hemos hablado de artículos The, N, and A? Aquí nos tocó utilizar A. Es un solo, una sola casa de playa, beach house. Entonces, en este caso, nos tocó utilizar A, el artículo A, porque beach comienza con una B, que no es vocal. Entonces, en este caso, si utilizamos el artículo A, a beach house. Y también quiero tomar en cuenta otro punto, que our se puede utilizar al comienzo de una oración, o como en este caso, ya está en la mitad de la oración. Bueno, no necesariamente tiene que estar al comienzo, o al fin. Puede también estar en la mitad, como en estos dos ejemplos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo donde comienza al comienzo. Our, hay dos ejemplos. Donde our comienza, inicia la oración. Y tenemos un ejemplo donde our está en la mitad de la oración. Ok, entonces, eso es parte 5 de adjetivos posesivos, como utilizar el objetivo posesivo our. En la próxima lección, ya parte 6, de esta serie de adjetivos posesivos, vamos a estar hablando de there. Ok, los espero para la próxima. Muchas gracias, y hasta pronto. Cuídense.